Las condiciones laborales y contractuales de las mujeres en el contexto de la pandemia, cómo viven y deben asumir la maternidad, el derecho a la sala cuna, el teletrabajo y la violencia en los entornos laborales fueron algunos de los temas expuestos durante el foro organizado por el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Magallanes. Derecho del trabajo e igualdad de género, análisis en el marco de la crisis sanitaria fue el título de la jornada que reunió a académicas de la UMAC y otras instituciones nacionales. Poder forjarnos ciertos aspectos críticos y nuevas perspectivas que nos da esta crisis sanitaria y que nos ha demostrado aún más las brechas y las desigualdades que se viven en el mundo del trabajo.